Y estamos en línea con Carlos María de los Santos. Bueno, ustedes tal vez el nombre no les diga nada, pero yo tengo que reconocer y se lo voy a reconocer ahora al aire a Carlos, que el año pasado nos conocimos en un cafecito por acá, por la zona de Cañitas, y me vino con un proyecto que cuando me fui dije, qué lejos que está de la realidad, de la posibilidad. Y confieso que ayer a la noche me sorprendió y lo primero que se me vino a la cabeza fue justamente al señor Carlos María de los Santos. ¿Y por qué hago toda esta introducción? Porque él actualmente es presidente de la Fundación Inclusión Productiva y lidera el proyecto Peso Argentino Digital. Él en su oportunidad me comentó que andaba con la carpeta esa por la Cámara de Diputados, que se la había presentado a Maza. Hola, buenas noches, Carlos. ¿Maza agarró su proyecto? Bueno, un placer saludarte a vos y toda la audiencia. Mirá, yo no sé si lo tomó o no. Bueno, nosotros, este es un estudio que terminamos a fines del 2019, y justamente un 26 de diciembre del 2019 a las 10 horas nos reunimos en la presidencia de la Cámara con Sergio Massa, donde estuvimos dos horas desarrollándole lo que es Peso Argentino Digital, y luego les hemos seguido comunicando toda la información que hemos seguido juntando, que hemos actualizado. Y bueno, yo no te puedo decir que esto no tiene derecho de autoría. Vos te das cuenta que acá no hay ningún curro, esto tiene que salir por ley, lo tiene que reglamentar el Banco Central. O sea, nosotros lo que hemos aportado es una idea con todo un desarrollo, por supuesto, de implementación desde el punto de vista legal, todas las normas que habría que dictar, y aparte fundamentalmente los beneficios que tiene esta herramienta. Claro, gracias. Que no es otra cosa, pero de... Perdón, le interrumpo y le pregunto primero cuál fue su reacción, si ayer a la noche escuchó el debate cuando Sergio Massa dijo voy a presentar la moneda digital argentina. Bueno, muy contento, muy contento y emocionado también, por supuesto, que es una idea que yo considero muy importante para el crecimiento y desarrollo con inclusión en nuestro país, sea tomada en este caso más por un candidato que a su vez es ministro de Economía. Ni hablar, independientemente del aspecto ideológico de cada uno, digamos, en particular, que puedo no coincidir con él, pero te digo, fuera de eso, yo nunca le puse una bandería política a esta bandera, por eso también, aparte de Sergio, seremos presentados a todos los partidos políticos, a todas las entidades empresarias, como la Unión Industrial, la CAME, otras entidades, seremos presentados al sector del trabajo, a consejos profesionales, universidades. Bueno, me ha puesto realmente muy contento, vos calculás que una idea que surge del Chaco, no es fácil moverse de acá, digamos, no es lo mismo que estar en Capital, donde se maneja todo, pero que haya salido esto, te vuelvo a reiterar, y de una personalidad como la de Sergio Massa, realmente nos pone muy contentos, y ojalá que realmente pueda aplicarla y de la manera que nosotros consideramos que debe ser aplicada, ¿no? Claro. Bueno, usted no siguió hablando con el equipo de Economía, es decir, que, porque desde el área de gobierno justamente están diciendo que es una propuesta de Leonardo Madcur. Bueno, que sea de quien sea, mientras coincidamos los objetivos, te vuelvo a reiterar, esto no tiene autoría, digamos, ¿no? Yo no tengo nada registrado, ni de esto, ni de toda la ingeniería que he desarrollado y he escrito el libro. Claro. Bueno, ahora vamos a pasar, si le parece, Carlos, a explicarle a los oyentes, ¿de qué se trata el peso argentino digital, por lo menos su propuesta? Bueno, mira, es muy sencillo, creo que en esto coincidimos todos, en eliminar los billetes y monedas que están en circulación, y a partir de ahí realizar todas las operaciones de compra y pago a través del sistema financiero y de las alternativas digitales que haya, que a su vez tengan los fondos en el sistema financiero. Con esto se logran dos aspectos fundamentales, que es ficar impositivo, al quedar todas las compras y ventas grabadas que se realizan en el país, se terminan todos los aspectos de evasión, fundamentalmente del IVA y de las leyes laborales, ¿no? Que con eso solamente pasaríamos, no solamente a cubrir el déficit fiscal, sino que aparte tener un superávit que permita bajar impuestos sin necesidad de hacer ningún ajuste, independientemente que se hagan los necesarios, pero no a un ajuste por decir por qué hay que cumplir metas, en este caso, por ejemplo, con el Fondo Monetario. No sería necesario. Por el otro lado, tener un sistema financiero proactivo, solamente juntando esta plata que está desperdigada e inutilizada en los bolsillos de los argentinos, porque vos lo que tenés en estos momentos en tu cartera, hasta el momento de realizar una compra, está inutilizado. Bueno, esto yendo al sistema financiero, aunque vos te parezca mentira, podríamos tener un sistema que hoy financia solamente al 5% del Producto Bruto, podríamos tenerlo en el 30% del financiamiento, para realmente poder salir adelante, y sobre todo con un sistema financiero proactivo, que defienda los ristas, no como en estos momentos, que vos tenés plata para un plazo pico, compras 10 caramelos, cuando sacás el plazo pico, compras 8. A su vez, ¿quién toma un crédito hoy? El que está enterrado, el que está sin alternativa financiera de nada, y va para salir y tapar otros agujeros, pero realmente que vos me digas que hoy un empresario va a abrir una empresa en función de un crédito bancario, es un delirio. Bueno, esto le va a permitir tener tasas accesibles, digamos, para poder crecer y desarrollarnos. Claro, es decir, usted dice, si va toda la plata circulante, no solamente la que yo tengo en la cartera, sino la que tengo, no sé, en un cajoncito, o la que mi vecino tiene debajo del colchón, o la que, digamos, no está blanqueada en realidad, ¿no es cierto? O no está... Blanqueada, blanqueada o no blanqueada. Claro, blanqueada sí. No va a poder blanqueada. Ahora, si vos lo tenés negro y querés guardarlo, lo vas a tener de recuerdo. Porque realmente no va a servir de nada, no vas a poder hacer ningún pago en efectivo. Es decir, usted dice que si uno pone todo el circulante que hay que no está en los bancos, en los bancos, eso, además de generar, digamos, un colchón financiero interesante, además va a permitir que haya créditos a tasas accesibles. Por supuesto. Y aparte, como va a quedar grabado ese movimiento en el sistema financiero, se va a poder terminar con la evasión. Claro. Y aparte, fíjate vos, que lo que va a corregir, vamos a suponer el IVA, el tema de la mano de obra en negro, las ventas ilegales, inclusive las coimas, por decirte, podrán seguir haciéndose, pero ya están castigadas por ley. Y sin embargo, ¿qué resultado tenemos? Fíjate vos con el IVA, para que te dé una idea, en las últimas décadas nunca bajó entre el 45 y el 53% de evasión, en los últimos años. Claro. Y si vos lo tomás desde el punto de vista de la parte laboral, fíjate vos que hasta las propias entidades empresarias, como la CAME, como la UIA, te reconocen que la mano de obra en negro es del 40% mínimo en nuestro país. Bueno, esto está prohibido por ley, sí, pero ¿y qué? Le echamos la culpa al juez, le echamos la culpa a un colmero de la PIA, a lo que vos quieras, pero el resultado no lo tenemos. Y nosotros lo que necesitamos es recaudar para tener un Estado que deje de emitir, que deje de tener déficit fiscal, que pueda bajar impuestos y no realizar ajustes innecesarios. ¿Hay países en el mundo que tengan o que se muevan solamente con una moneda digital? Mira, como ejemplo, yo te puedo dar una cosa para que te llame la atención que esto se viene, porque el avance tecnológico es imparable. Pero fíjate vos, Estados Unidos, el año pasado, en el 2002, principio del 2002, la Reserva Federal dio instrucciones de que se analice la implementación del dólar digital. La Cristian Lagarde, la presidenta, la que era del Fondo Monetario y ahora es presidenta del Banco Europeo, ya dio instrucciones en noviembre del año pasado de la implementación del euro digital. Esta es una demostración concreta, porque querés que te diga una cosa, estos problemas que nosotros tenemos acá, con otra dimensión, por supuesto, pero los tiene el mundo. La plata de mano de obra, la plata negra, la tienen en todo el mundo. No te vayas a creer que solamente algunos argentinos tienen los paraísos picales. Las tienen fundamentalmente los de los países desarrollados. Bueno, esto se tendrá que corregir en todos lados, pero vos me preguntabas de experiencia. Mira, yo no me basé en un problema de novismo tecnológico, ni porque a fulano o mengano le fuera bien. Yo pensé que esta podía ser una herramienta que solucionaba los problemas concretos de la Argentina. Si vos me decís que esto lo puedes solucionar en Uruguay o en Brasil, no sé. Y la verdad es que ni me interesa. Yo lo que estoy interesado es por la Argentina, por los 46, 47 millones que somos nosotros, y no siempre discutir planes que solamente contemplan 2, 3 o 4 millones de argentinos. Fíjate vos, de los candidatos, y te vuelvo a reiterar, con independencia del pensamiento político de cada uno, te están planteando los problemas de 5 rubros, que vamos a salir adelante con el agro, que vamos a salir adelante con el petróleo, las minas, el litio y la teoría del conocimiento. Bueno, bárbaro, muy bien, para el comercio exterior, muy bien, podrán entrar 2, 3. Ahora yo te pregunto, ¿a cuánto incluye estos 5 sectores? ¿A 4 millones? ¿A 5? ¿Y el resto? Esto es lo que tenemos que pensar, porque en esta crisis recurrente, ¿desde cuántos años venimos trayéndola? Independientemente que en algunos periodos hemos estado mejores que otros, pero en realidad la pobreza es cada vez mayor, que es menos que más chicos que no tengan las 4 comidas al día, cada vez mayor, los problemas de educación son cada vez mayores, en seguridad, en salud. Bueno, esto es lo que tenemos que corregir, pero yo lo que digo con una herramienta diferente, y no seguir utilizando la misma metodología que hemos usado durante años. Claro, ¿y cómo se aplicaría? Digamos, usted dice, esto obviamente tiene que ser un proyecto de ley, refrendado en el Congreso, ¿y cómo sería la aplicación? Porque me imagino gente en pueblos del interior que tal vez no tengan ni siquiera internet, ¿cómo hacen para manejarse? Mira, los estudios técnicos demuestran que por organismos nacionales, inclusive por consultoras internacionales, hoy el 95% de la población argentina tiene conectividad. Las que no tienen, el Estado tendrá que aplicar la medida, inclusive los propios bancos, para llegar a estos lugares que no tienen, y a los que lo tienen deficientemente habrá que corregir esas instalaciones. Pero de todas maneras yo te hago una advertencia, te hago, por decirte, una consideración. Un cambio trae problema. Vos mañana a cambiar los muebles de tu casa y seguramente vas a estar 30 días discutiendo con toda tu familia. A los 30 días cuando vean que todo está más cómodo, que todo es mejor en la casa, van a estar contentos. Pero mientras tanto va a haber problema y discusión. En esto también, todo cambio trae sus trastornos. El problema está que si el cambio que vamos a hacer va a ser para mejorar los 46 millones de argentinos o mantenernos igual o peor. Porque yo te pregunto, ¿alguna vez algún político, la Cámara de Diputados, senadores o algún presidente de la Nación consultó al pueblo argentino para tener el 40% de pobre? No, o por supuesto que no. No, consultó para que 6 chicos de 10 no tengan las 4 comidas del día. Lo aplicaron en las medidas, punto, y se terminó. ¿Y un peso digital podría sacarnos de esa situación? Pero no te quepa la menor duda, con solamente financiar al sistema, que tengamos un estado eficiente, que no nos traslada a inflación, y que por el otro lado tengamos un sistema financiero que realmente promueva la economía real, la producción, el comercio, los servicios, el consumo y la industria, no te quepa la menor duda que vamos a salir adelante. ¿Y en cuánto tiempo se aplicaría? ¿En cuánto tiempo se podría aplicar? Sí, te termino una idea. Sí, sí, perdón. Porque tenemos que nosotros, nosotros muchas veces maldecimos, y con razón, por supuesto, que el motochorro, o el que pasó la bicicleta a robar, y ponerte a pensar que de la bicicleta no fabricamos ni siquiera una empuñadura. Apucha, ¿cuántas cosas podemos fabricar en la Argentina y dejarnos de embromar con traer de afuera y poder dar mano de obra acá realmente? Los chinos en cualquier momento nos van a pedir que las hojas se las mandemos con tierra y todo, porque ellos quieren dar de trabajo, no nosotros. Estas son las cosas que tenemos que corregir y terminar. Claro. ¿Y en cuánto tiempo, le pregunto, se puede aplicar este proceso hacia el peso argentino digital? Yo te digo que con la conectividad que tenemos hoy y con la cantidad de argentinos que tienen realmente conectividad, sea por celular o por todos los medios electrónicos que existen, yo te digo que ya podés mandar la ley y ponerla en funcionamiento. Es muy mínima la cantidad de cosas que hay que empezar a corregir, que se van a corregir rápidamente. Carlos María de los Santos, muchas gracias por este contacto con Mix Económico y acá con todos los oyentes de comedios. No, el agradecido soy yo, te mando un gran saludo a vos, tu equipo y a toda tu audiencia, y quedo a disposición para las veces que crean necesario. Muchas gracias. Que quede clara una cosa, que quede clara una cosa que señalaste. A mí no me interesa quién es el autor. Me interesa que se aplique esta teoría, que no tiene derecho a que se aplique esta medida. Y perdón, perdón, una sola pregunta. ¿Se la presentó a Milley? Sí. ¿Sí? Hola. Hola, sí. Le pregunto si se la presentó a Milley o a alguien del equipo de Milley. Estamos en eso. Como también te quiero aclarar, y no te quise contestar hoy, porque tuviste la suerte de cambiarme de tema, si tengo reuniones previstas con el equipo actual, y sin dar nombre, apellido, ni fecha, pero sí, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Le mando un cariño grande. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego.